Recién vi esta serie y... sí, está bastante divertida. ¡Hablemos de Clark! Clark cuenta la historia de Clark Olofsson, un ladrón y estafador sueco gracias al cual se inventó el término Síndrome de Estocolmo. El Síndrome de Estocolmo es como este trastorno psicológico en el que una persona que fue secuestrada empieza a sentir empatía por su secuestrador, desde comprender y justificar las cosas que hace el que la tiene secuestrada hasta enamorarse de él. De ahí que el personaje de Mónica en la casa de papel cuando se vuelve ladrona se pone Estocolmo. Pues esta serie cuenta la historia del ladrón que provocó ese síndrome. Clark tuvo una infancia difícil y desde siempre le gustó la vida de crimen. Robaba, estafaba, peleaba, se escapaba, pero era también un tipo muy simpático y atractivo. Eso le permitió salirse con la suya en más de una ocasión y según lo que cuenta la serie logró enamorar a varias víctimas de sus robos. Lo que vemos es la historia de Clark desde su infancia hasta el legendario robo en Estocolmo a las consecuencias que llegaron después. Y lo del robo no es spoiler, lo dicen al mero principio y está en la pinche descripción de la serie. Solita la historia del tipo que inspiró un síndrome me llamó la atención. Pero la serie es una cosa muy curiosa.